Se deja llevar por estadística y por gráfica Como es chiste Dios cuando mueren de hambre en África Quiero saber por qué ilusiona Un corazón adverso a otras personas Y llora fingiendo que duele lo que ocasiona Estoy en el centro del planeta, se testigo Búscame en el mapa y vas a entender lo que digo No insista en cambiar mi punto de vista Ya tengo una lista de oportunistas con los artistas 25 de diciembre, día en que se enteró En que su hija de 8 años Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Estoy súper, súper feliz Tengo hoy el placer, el placer de invitar a Rodrigo Rodrigo Ramírez de 3MC Music Es un rapero de aquí de la zona Y estoy súper, súper contento Por ser de tu amor el único dueño Vivir contigo mi princesa es lo que quiero Ay, está bien guapo Bueno chicos, traemos una dinámica muy, muy, muy divertida En la cual, pues va a ser una dinámica que se llama Espacio en blanco Es una dinámica muy, muy, muy interesante En la cual vamos a probar La eficacia Inteligencia Suspicacia Y talento de Rodrigo Así que no se despeguen Y acompáñame Mi amigo Tendrá que sufrir el castigo A ver mija Por favor Chiquilla Se va a chingar un caballo Por cada uno Entonces Espacio en blanco Vamos a iniciar con las preguntas Y cuando te diga La frase Espacio en blanco Lo primero que se te venga a la mente Así si es estar tú y yo solos ahí en la cabaña O no sé Aunque la chica que trae ahí este Tu asistente se enoje No importa Yo beso mejor Que comienza la fiesta La frase Entro al cuarto de mi primo Y lo descubro Espacio en blanco Jugando Él me dijo que era por Espacio en blanco Soltero Tercera Pero no le creí Porque Porque gemía como Una santa Entonces Recordemos Cuáles son las palabras que le dijiste Jugando Soltero Y una santa Quiero una rima más elaborada Y si no la elaboras En cinco segundos ¿Qué quiere castigo? Dale perro Dame castigo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Tiempo! Ok, ok Aquí esta vez y esta noche estoy recordando Aquel lugar donde yo y mi primo estábamos jugando Pero puedo yo decirte Que esa noche él me dijo que era soltero Pero a una de mis amigas el puto le puso un pero Le dije Ok, esa niña te va a aflojar Y te juro te va a gustar No me digas nada Porque yo sé que te lo voy a degustar Te voy a decir que esa niña no es una santa Pero te juro que lo que te haga a ti no te espanta ¡What the fuck! ¡Ay, hijo de ching... Échamelo Échamelo Es su puta madre Jule a la puta gasolina esa Y pues bueno Lo prometido es deuda Hace ya tiempo Lancé la convocatoria Y él fue la única La única persona Que vino Que vino a mostrar su talento Y después de esta entrevista Voy a dejarles un cachito De un video de él Que me encanta Y pues bueno chicos Mi nombre es Alex No me resta más Que agradecerles Y mandarles Un enorme beso Y gracias por todo Por todo su apoyo Mi nombre es Alex Besos en el Yoyoco Por ser de tu amor El único dueño Vivir contigo Mi princesa Es lo que quiero Porque por ti Esto es más sincero Se nota mi amor En el planisferio Verme a los ojos Y notas que es serio Tú eres de Venus Y yo soy de más De eso que no importa Será punto Ya para